Yo para la actividad de hoy y la lección que voy a enseñar va a ser una salsa regular, salsa en uno, porque hay diferentes clases de salsa, la salsa en dos y la salsa puertriqueña, tu sabes, gente baila en salsa diferente. Le voy a enseñar la salsa que yo sé y le voy a enseñar los básicos, los pasos básicos, los giros, cómo se baila en pareja y vamos a ver si les gusta y solamente pongan algo cómodo para que puedan bailar bien. Unos zapatos que pueden dar giro bien, que no sean muy fuertes para dar un giro y tengan agua, algo para tomar y a ver si les gusta el ejercicio que vamos a tener. También les voy a poner a ustedes aquí un video para que puedan estirarse, son videos de estiramiento para que puedan estirarse los huesos, los músculos, para que ya estén calentados para que cuando empiece la actividad no se lastimen algo tampoco. ¡Suscríbete al canal! 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 misma vez. Y el último número del 3, va a ir de esta pared para atrás, para la pared de la frente. Eso todo junto, va a ser 1, para adelante, 2, para atrás, y 3, para el frente otra vez. Lo importante es cambiar el peso del piso, porque si el piso para adelante con el 1, me da fuerza para que yo viera con el 2, porque ya todo mi peso está aquí, en el 1, el 2 para el frente, eso me da el empujo para yo viera con el 2, y al cambiar todo el peso en el 2, que yo pueda levantar el 3, teniendo el peso en el 2, miro con ese mismo pie. Si yo levanto el pie, puedo yo viera con el pie levantado. Tienes que cambiar el peso. Por ejemplo, si no pongo el peso en el pie, me piso el 1, y cuando pise el 2, pero 5 peso acá, en este pie de atrás, y no lo cambies para el 2, que es el pie derecho, no puedo mirar en el pie. Porque si lo tratas tú ahora, tú tienes tu peso acá atrás, que para tú mirar en este pie, no lo pusiste peso. Tienes que cambiar el peso del 1 con el izquierdo, y cambiar el peso para el 2. Y tienes que por lo menos, tener el pie levantado, el de atrás, por pisar de la vuelta, al 3. Y en el 3 debe estar los pies juntos, y debe estar el mismo de la pared, que se va mirando donde salga. Y la segunda mitad, va a ser 1, 2, 3. La primera mitad es esa. La segunda va a ser pisar para atrás, con el 5, como hacía con el básico. 5, 6, 7. Son todos juntos. Va a pisar 1, 2, 3, 5, 6, 7. Esa es la vuelta completa de un giro punto, yendo para el lado derecho. 1, 2, 3, pa' atrás y punto. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Es el básico. Ahora para la vuelta derecha, va a ser 1, virar 2, punto 3, pa' atrás y punto. Sobre, pa' atrás y junto, el 5, 6, 7. 5, 6, 7. Pa' atrás y junto. Es lo mismo, pero con el número y diciéndolo. Es lo mismo. Sobre, todos juntos, vamos a hacer un básico y una vuelta derecha. Vamos a empezar con el básico. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Sigue. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Vamos a elegir. 1, 2, 3. Atrás y punto. Básico. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Vamos a elegir. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Para un giro izquierdo es más complicado. So, es lo mismo pisando el 1, 2, 3. Lo único es que con el 3 vas a abrir. Vas a hacer 1, 2. 2, el 3 ya no lo voy a poner junto. Ahora vas a hacer 1, 2, abril. So, vas a abrir como leyendo derecho a mirando a este lugar ahora. So, vamos a hacer 1, 2, abril. Vamos a practicar eso primero. Esa es la primera mitad de un giro izquierdo. Vamos a empezar con el 1 pisando para adelante. 2, en el mismo lugar y en 3 abriendo con el brazo izquierdo para acá. Esa es la primera mitad. La segunda mitad, te lo voy a enseñar ahora. Va a hacer 1, 2, 3. Y con el 5, que ya para atrás antes, va a ir para acá. Porque, recuérdate, tiene que darle el giro izquierdo para llegar a la 5 otra vez. So, en la primera mitad, 1, 2, 3, 5. Ahora, para de atrás, girar en 6 y junto en 7. So, en 7 va a estar junto atrás, como si fuera el último del básico. So, el giro izquierdo va a hacer 1, 2, 3, 5, 6, 7. So, en 6, tú vas a girar el cuerpo tuyo. Cuando quise 5, va a girar completo con 6. So, la pared para atrás, con la pared de frente. Y traerle 7 junto otra vez. Vamos a hacer un básico. Y después tratar el giro izquierdo. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, giro izquierdo. 1, 2, abrir 3, 5, girar 6, junto 7. Vamos a hacer un básico. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, quizás 5 a la pared. Gira el 6, junto 7. So, cuando tú abres el 3, 1, 2, 3. El pie derecho va a pisar para acá. A la pared. En el 5. Y vas a girar el 6. Los dos pies deben estar mirando la pared. Y traerle el 7 junto. So, al lugar que tu pie vaya a pisar, es para el lugar que tú vayas. Entonces, cuando yo abra el 3 y pise 1, 2, 3. Mi pie ya está en este lugar para la pared. Para pisar el 5. Que está mirando esta pared todavía. Y no se girar. Y el 7 junto. Y en la pared de la pared de la pared otra vez. Si, voy a tratar de ser el básico y el giro izquierdo. Vamos a ponerlo, esos dos juntamos. Vamos a empezar con el básico. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Viro izquierdo. 1, 2, abro. 5, viro 6. 1, 2, 3. Básico. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Cuando haga el giro derecho. En el 2 es cuando tú vas a pisar 1. En el 2 es cuando tú mueves el cuerpo completo. Entonces vas a ir mirando para frente y mirando para atrás. En el 3 es cuando tú vas a mirar. Mirando otra vez para frente con los pies juntos después. Para pisar para atrás con el 5, 6, 7. Con el giro izquierdo. 1, 2, abro y en el 3. Y el 5. Tú vas a girar el cuerpo completo con el 6. Que es ahora. Y el 7 lo traigo. Entonces, recuerda. Para el derecho. El giro es con el 2. Junto con el 3. Y para el izquierdo. Giro con el 6. Y junto con el 7. Sobre el izquierdo te vas a enseñar la barra. Con un básico. Con un básico. Y después te giro el izquierdo. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, abrí. 5, girar 7. Ahora, ¿cuál derecho? 1, girar 3. 5, 6, 7. Sobre el 2 y es 6. Son los números que tú vas a girar. Dependiendo cuál giro tu básico. El 4 y el 8. Puedes contar con los giros en tu mente. Pero no pise el pie. Con esos dos números. Porque si llegas a pisar. 1, 2, 3, 4. Va a turbarte y va a pisar con el tope. El tope que nos manda. Sobre el básico. Contar el 4 y el 8. Pero no pisarlo. Son básicos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8. Vamos a hacer el giro. Con el 4 y el 8. Sin piezar ningún pie. Vamos a los básicos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Otro básico. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. El giro izquierdo con el 4 y el 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No te preocupes de mover las manos. Las manos, a tu acostumbrarte poquito a poco, no empiezas a mover con tu cuerpo. Por ahora, cuando hayas los giros, los puedes dejar aquí al frente de tu pecho. Y ya. 1, 2, 3. No tienes que moverlo. Si quieres, si te sientes cómodo, lo mueves. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Giro derecho. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Básico. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Giro izquierdo. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 1, 2, 3. Vamos a hacer el 2 giro. Y vamos a hacer el 2 giro. Y vamos a hacer el 1 giro entre medio de cada uno. Vamos a hacer el básico el 1. 1, 2, 3. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Giro derecho 1, girar 3, 5, 6, 7 Básico 1, 2, 3 Giro izquierdo 1, 2, 3 5, 6, punto 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Vamos a ver lo que entendí Vamos a hacer el básico Giro derecho y giro izquierdo Entre cada uno va a ser un básico Eso va a ser básico Giro derecho Básico otra vez Giro izquierdo Y al final todo básico Eso va a ser el básico Vamos a hacer 1, 2, 3 5, 6, 7 Giro 1, 2, 3 5, 6, 7 Básico 1, 2, 3 5, 6, 7 Giro 1, 2, 3 5, 6, 7 Y al final básico 1, 2, 3 5, 6, 7 Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo lento una vez Y después más rápido A ver si no lo aprendí Y que se acostumbran a practicarlo Más y más Vamos 5, 6, 7 8 1, 2, 3 5, 6, 7 Giro 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Giro 1, 2, 3 5, 6, 7 Básico 1, 2, 3 5, 6, 7 5, 6, 7 Una vez más Igual Vamos 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Vamos a tratarlo más rápido Son los mismos Básico Giro derecho Básico Giro izquierdo Y después básico Más rápido 5, 6, 7 8 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Todo esto aquí Es lo básico Cuando es pareja Es diferente Cuando es pareja Para el hombre Es lo mismo Los mismos pies Uno de frente 5 va para atrás Pero ahora en pareja Cambia para la mujer La mujer Ahora No pisa para el frente Con el pie izquierdo Con uno Tiene que pisa Con el pie derecho Para atrás Son los mismos Lo único que Ya tú me vas a decir 5, 6, 7 1, 2, 3 Para la mujer Tú vas a decir Ahora 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Ahora cambian los pies Cambio el uno Al pie derecho Y el cinco Al pie izquierdo Cuando tú Estás pareja Con un hombre Para el hombre Es el que digo Los pies Y los hombres Como el uno Es para atrás Para la mujer 1, 2, 3 Es 5 Para adelante Es para el giro derecho Tú vas a pisar 5 Gira el 6 Punto 7 Básico otra vez 1, 2, 3 5, 6, 7 Para un giro izquierdo Diferente Tú pisas el básico 1, 2, 3 5, 6, 7 Ahora tú abres en 7 Y va a ser un giro izquierdo Pisa 1 para la parte Para atrás Gira el 2 Punto en 3 Y 5 De frente 6 Y 7 Al pie Son diferentes Lo único es que Los números Lo mismo que todos Pero los números Los cambian Son para atrás 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 Viro derecho 5, 6, 7 1, 2, 3 Viro izquierdo 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 El hombre va a ser El que va a dirigir A la mujer El hombre se va a dirigir A la mujer Cuando está bailando Sobre todo Los que han aprendido Tienen que acuérdense De bailar En los dedos Los pies En las puntas En los planos Acuérdense De cambiar el peso En los pies Usar levantarlo Cambiar el peso Porque eso Hace mover las caderas Y tú Mueve las manos Cuando te sientas Más cómodo O cómoda Hace mover los brazos Mueve el cuerpo Un poco La cadera se mueve Mientras cambia el peso Recuerda hacer eso Bailar en la punta De los pies Cambiar el peso Tienen las manos Siempre arriba No bailan así Con las manos Abajo Porque se ve más raro Tienen que ser Juegos con las manos Para arriba Se ve más Se ve más bonito Y si bailes pareja Las manos Están en un lugar Donde el hombre Para agarrar Las manos A la mujer Vamos a tratarla ahora Con tres tipos De canciones Salsa Lento Mediano Ahí Y después Más rápido Vamos a tratar Tres canciones A ver si pueden hacer Las tres Y Cuando le doy la señal Así con mi mano Vamos a empezar Eso significa Que empiece con el básico El giro derecho Otro básico Y después el giro izquierdo Y otro básico al final Vamos a hacer eso O sea cinco Tres veces Con tres diferentes canciones Vamos a empezar Esta canción Más lenta De amor Oye Si de repente Te digo Vente nena Y tú no vienes Que no Que no Vente 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 negra Vente pa' mi continente Y a mi lo mismo Me da Cuarenta que veinte Por eso Digo Vente pa' acá Vente Pero que mira pa' gozar Vente negra Vente pa' mi continente Vamos a hacerla ahora Una canción un poquito más rápida No tan rápida Un poquito más Y cualquier cosa Pueden pasar el video Y seguir tratando ustedes Si estoy yendo muy rápido Y si quieren seguir practicando solo Vamos a tratar la hora Adorarte Para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere Y contigo amor Te respeta Y nació para ti Mi vida de mi vida Que el que pisó la rosa Y creyó que se marchitó Yo a mi feliz que pido Para levantarte Vamos a tratar con la canción más rápida Cual cosa lo da pausa Y vamos a ver si puede Seguir con el paso Y el ritmo de esta canción Que es más rápida Vamos En la calle Con sus últimos detalles Vamos a gozar la noche Con la banda y con papote Estamos aquí Gozando la rumba Con los elementos clásicos También con elementos de gánfrica Mira como está Ya casi terminó la lección Espero que hayan aprendido algo nuevo Espero que les haya gustado Espero que Les gustaron la salsa A lo mejor A lo mejor les dio un tiare A bailar y aprender un poco más Me gustaría Si ustedes pudieran A mandar un nuevo video Enséñenme que si aprendieron algo Y que lo hicieron Pueden mandarlo por mi email Que lo voy a poner aquí O por mensaje O pueden mandarme preguntas Si tienen preguntas todavía O también Si pudieran contestarme Con las preguntas que tengo para ustedes Les voy a preguntarle a ustedes Por lo menos como 5 preguntas Para ver que aprendieron Y que saben Y Que han hecho nuevo ahora No sé si ustedes lo bailaban diferente La salsa Y ahora mejor lo hacen A esta manera Y si les gustó A esta manera So Primera pregunta Con qué pie Tú empiezas Cuando estás bailando Sin pareja Cuando eres tú solo Si es con pie izquierdo O derecho Y ¿Cuál es el pie Que tú pisas Cuando tú pisas Número 3 Cuando es sin pareja Cuando eres tú solo Ahora Ahora Otra pregunta más Va a ser ¿Qué cambia Cuando tú bailas en pareja? Si es cambiar Los pies del hombre O los pies de la mujer Otra pregunta más ¿En qué número tuvieras Cuando tú haces un giro derecho? ¿Y en qué número tuvieras Cuando tú haces un giro izquierdo? Y también Otra pregunta más Pues ¿Qué le gustó más De De la salsa Que aprendí hoy? Y ¿Qué no? So Que sé Que fue más fácil Que fue más difícil Que le gustó Que no le gustó Que te gustaría Tratar nuevo ahora Y Solamente Me pueden dar por Imo O por mensaje Como ustedes quieran Como ya les dije Espero que les hayan gustado Espero que hayan aprendido Algo nuevo Y que hayan Por lo menos Que me ha dado un poco La energía Haciendo una actividad Porque no hay nada que hacer Espero que Ten cuidado En las casas Que sean saludables Que sigan ahí Y que ojalá Nos vemos pronto Cuídense